Música Música Soy medio Teable Soy medio Teable Soy medio Teable Música La danza de vida. ¿A dónde irás si me quedo? ¿A dónde irás si te quedas? El que camina solito, camina pero no llegas. Estoy llegando a tus ojos, tus ojos están llegando. Yo tengo puerto en el cielo, ando nadando en tu narco. Soy medio amor Soy 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 ¡Gracias!